Con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de salud en los municipios del occidente y las zonas con asentamientos indígenas, el gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio, analiza la posibilidad de implementar la plataforma tecnológica de la telemedicina, que permite hacer diagnósticos médicos casi en tiempo real. Un médico general atiende la persona, pero a través de la tecnología, un médico especialista esté en tiempo real viendo el dictamen que arroja en ese momento el examen que le están realizando. Esto haría, primero, mermaríamos muertes en el departamento de Rizaralda. Segundo, varía costos para los usuarios, para los rizaraldenses. Tercero, podríamos llevar un servicio tan importante, sobre todo a sus municipios del occidente, como Pueblo Rico, Mixtratón, donde hay población indígena, donde el año pasado se murieron más de 15 niños por enfermedades diarréicas o por enfermedades respiratorias. Entonces, esto haría que le prestáramos un buen servicio al departamento de Rizaralda, aprovechando la tecnología que le podemos acercar. La administración departamental inició el proceso de estructuración y viabilidad económica de la telemedicina, que optimizaría los servicios de atención en salud, ahorraría tiempo y dinero, y además facilitaría que pacientes ubicados en zonas distantes puedan tener acceso a especialistas. Gracias.